bienvenidos a mi hogar dulce hogar hola espero que estén muy bien hoy les traigo 5 salsas bien mexicanas para taquear para sus tostadas o para muchas recetas más si no hay una vez que mi vídeo te invito a suscribirte y activar la campana de aplicaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas ni menús que tenemos cada semana y aquí te dejo estas 5 salsas chiles jalapeños tomate cebolla cilantro y los condimentos no pueden faltar vamos a empezar con nuestro comal bien calientito vamos a poner un papel aluminio a cubrirlo para que no se nos maltrate y vamos a empezar a tatemar nuestro tomate y todos nuestros chiles aquí esa consideración de cada quien cuanto quiere que pique aquí en mi hogar no les gusta mucho que pique a mi hija como todos ya saben en diferentes salsas que les digo entonces aquí yo tengo aquí tenía unos chilitos serranos los partí los desvené y les quité las las semillas y me recordó mi hija que no la quería picosa también le hice a los demás chiles jalapeños los partí retiré todas las semillas para que no pique pero vas a ver con ganas vamos a empezar a darle vuelta a nuestros tomates para que todos empiecen a tatemar a coser bien sabroso bien rico y empiecen a tener esas peculiaridades color negritas que no están quemaditos los santa temaditas pero saben bien sabroso el chiste de esta salsa es hacerlo poco a poco hay que darle tiempo paciencia mientras que salen los demás tomates y chilitos vamos a seguir aquí con nuestro procesador de alimentos no lo voy a poner en la licuadora puse tantito cilantro puse un con un consomé de pollo tres cucharadas de ajo o ajo natural que también lo pueden poner a sal y nada más al final voy a poner la sal ok tantito un toquecito pequeñito una pizquita de pimienta y seguimos con nuestros demás tomatitos y jalapeños para que sepa aquí bien sabroso nuestro nuestra salsa ranchera bien rica ya están saliendo aquí ya más ya vieron poco a poco despacio hay que empezar si se pegan aquí podemos apoyarnos con las manos más que nos vayan a quemar y ahora sí vámonos al procesador que la va a dejar amartajadita no necesita nada de líquido con la cantidad de tomate suficiente para tener que esté un poquito miren se fijan liquidita tiene agüita está muy bien no la queremos tan 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 seca ni tan aguadita súper ideal esta salsa ranchera y vamos a poner la sal como está calientita está ideal para ponerle aquí el toque de sal que cada quien guste yo le puse tres cucharaditas y vámonos con los con los demás ingredientes que es la cebolla vamos a partirla en juliana y ahora en cuadritos pequeños bonitos para que usted cuando la ponga en el taquito en la carnita asada en cualquier tipo de comida le va a encantar esta salsa bien sabrosa combina con cualquier cualquier comida para tenerla y en su refri siempre a poco no hay que comer siempre con su buena salsita vamos aquí a mezclar si usted le quiere poner más cebolla póngale más cebolla meniemos bien aquí nuestra salsa y vamos a seguir con el cilantro el cilantro también vamos a partir lo pequeño para que esté un bocado bien sabroso bien antojable bien rico vamos a pasarlo aquí con nuestros demás que es nuestra salsa y nuestro y nuestra cebolla y mezclemos mezclemos muy bien y a probar ok hay que probar para rectificar sal nada más todo lo demás ya no ok para que sepa bien sabrosa ya no necesita más porque el consomé de pollo y la sal es ideal miren qué chulada de salsa por dios santo es increíble sabrosísima con totopos con un guacamolito con un exemple en la salsa Mosquilla Teen sí, vamos a prepararla. En nuestra cacerola ya con agua caliente vamos a poner nuestro tomatillo verde, yo usé 6 y un cuartito de cebolla para que se empiece aquí a cocer y que sepa bien sabrosa. Vamos a poner también los chiles, yo los partí a la mitad y le quité la semilla para quitar un poquito el picot, ya es su preferencia. Aquí vamos a acomodarlos bien y vamos a tapar nuestra cacerola hasta que hierva y quede de esta forma. Y vámonos a nuestra licuadora, vamos a poner todo lo que acabamos de cocer junto con el cilantro, el aguacate, vamos a acomodar aquí todo el cilantro, ok, el aguacate, vamos a poner sal, yo puse 3 cucharaditas pequeñas de sal, aquí hay que tantearle el sabor, ya sabemos, nada más y le puse un cubito, la mitad de un cubito de nor de pollo, ok, vamos a licuar, bien licuadito, que quede bien sabrosa, aquí bien sabrosa nuestra salsa, a licuar, a licuar, a licuar y vamos a presentarla, miren nada más, cremosita, rica, fácil, práctica, económica, deliciosa para cualquier tipo de evento, tostadas, qué tal, unas enchiladas, unos tacos de pollo, aquí les dejo las flautas de pollo que están bien sabrosas, espero que les guste, para muchos, muchos platillos, un manojo de cilantro, miren es un puñito, miren de vijan, 2 chiles jalapeños, ya están lavaditos, 8 tomates, bien maduritos, una cajita de puré de tomate, sal al gusto, una cucharada de aceite y un cubito de consomé de pollo, ahora sí, es momento de hacer esta riquísima salsa roja para tostadas, yo aquí ya tengo el proceso de los tomates con el chile, pero en una olla vamos a poner agua, yo más o menos le calcule a la mitad del tomate para que se puedan cocer bien, así como está, que el tomate, que el pellejito ya esté un poquito para zafarse, ahí ya quedó, vamos a partir nuestro cilantro, para que quede bien finito, ahora sí, vámonos a la licuadora, vamos a poner, no le pongan mucho líquido, porque realmente el chiste de esta salsa es que sepa mucho a tomate, entonces es que esa salsa tiene peculiares, ese gustito de tomate sabroso, miren, vamos a ponerle su sal al gusto, yo aquí le puse una cucharada nada más, su cubito de pollo y su puré, no vayan a limpiar la cajita con agua, porque ya es mucha agua, entonces aquí vamos a, con nuestras manitas vamos a empujar el puré para que salga todo, 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 lo máximo posible, porque ya no le vamos a poder limpiar, y miren, se fijan por qué les digo que ya está bien, porque miren, ya está líquida, esta salsa no es muy líquida, debe de ser como entre media, entonces, si ustedes van a hacer para una fiesta o una reunión, o que le llevo el compadre o la comadre, háganle así, miren, es bien sencilla y es bien rendidora, miren, una cucharada nada más de aceite, el sartén o la vasijita ya está caliente, tengan cuidado, ahorita van a ver que está bien caliente, la verdad lo puse a calentar, y miren, esto hace la diferencia, marca el sabor totalmente, procuren retirarle todo lo que es del, no desaprovechen nada, no desaprovechen nada de esta salsa, salió, no desaprovechen nada de estas salsas, les va a quedar bien sabrosa, meleenla tantito, el chiste aquí, otro tip, no la dejen hervir, nada más como que la vamos a calentar para que se integre el aceite con el puré o con nuestra salsita de tomate, miren, ahorita van a ver, no va a hervir, nada más la van a dejar a fuego medio, miren, ya vieron el fuego, fuego medio, 5 minutos o más donde empiecen ahí como que a las burbujitas apenas, miren, si fijan, a duras penas se perciben las burbujitas, ya la apagué, lo meneamos y se acabó, ya nada más, ahora sí aquí a vaciárselo en una vasija donde ustedes lo van a presentar o en una vasija honda para que puedan tener ahí como que el gusto para poder agarrar bien su porción o para meterla a tostado, ahorita les voy a decir cómo la hago yo, vamos a poner aquí nuestro cilantro, todo nuestro cilantro, ahí es que aquí se pegó, pero bueno, así a poquito a poquito, miren, se fijan, ya va muy bien, ya listo, ya quedó, ahora sí vamos a menearlo, intégrenlo, pruébenlo, donde le pueden dar el toque también es probarlo antes de que esté caliente, antes de que empiece a hervir en el fuego, ahí pruébenla para ver si está bien de sal, yo así como les dije, las cantidades que les dije, está perfecta y miren qué tal, se ve bien sabrosa, ahorita van a ver cómo hago yo las tostadas para esos días entre las tardes que, ay, qué como, pues miren, unas tostaditas económico y barato y sencillo, pero toda una delicia 100% mexicana como son nuestras salsas, esta es una de muchas que van a venir en el canal, entonces miren qué tal, yo sin cuchara, así tal cual, ya se me antojó, así tal cual, las meto, nada más, se fijan nada más lo que, lo que dejo, aquí hasta la partida se entra, miren, no hombre, huele bien rico, huele delicioso, miren, si ustedes no quieren poner más cilantro, póngale más cilantro, esta es sencillita, después traemos, como les comento, después traemos más salsas, más sabrosas también, miren, así vamos, a mí yo soy adicta a las tostadas, como ya les han de haber visto, soy adicta a las tostadas, tal cual, no puedes parar comiendo tostadas, les va a encantar a sus hijos y qué creen, no pica, pero tiene un toquecito bien sabroso. 10 tomates verdes, 2 tomates rojos, un manojo de cilantro, un aguacate, una cebolla y 20 chiles secos piquines, los chiles secos piquines los compras en el mercado y los conservas en frascos de vidrio, es ideal, le pueden poner una servilleta abajo para consumir la poca humedad que tienen y dura alrededor de 6 meses. Ya nuestra agua caliente, vamos a poner nuestros 15 o 20 chiles piquines secos, vamos a poner todo nuestro tomate en un agua más con más o menos unas 2, 3 tazas de agua, no mucha porque realmente no la vamos a usar esta agua que sobre y vamos a poner todos nuestros tomates con el chile, nada más y lo dejamos hervir, vamos a seguir con nuestra cebolla, esta salsa va a tener cilantro y cebollita, claro que sí, como que no, para que esté bien rica y bien sabrosa y ahorita como no voy a usar el aguacate, no lo voy a poner, recuerden que el aguacate se hace un poquito negro si no le ponen limón, entonces en este caso esta salsa no va a tener limón, entonces vamos a partir ahorita muy bien la cebolla y nuestro cilantro, que esté una cebolla chiquita, finita, bonita, si ustedes la hacen un poquito grandecita, al final volvemos a picarla bien para que esté bien finita, miren se fijan, está un poquito los trozos chiquitos pero grandecitos, como medianitos y yo los quiero más pequeñitos, vamos a dar otro cortecito aquí con nuestro cuchillo, con mucho cuidado de no cortarse, porque esta es una forma un poquito diferente de cortar cebolla, entonces aquí háganlo despacio, tranquilos y ya que está listo toda la cebolla a nuestro tamaño ideal, vamos a ponerlo en un recipiente o en un bol como es mi caso y vamos a seguir con el cilantro, si ustedes quieren usar todo el cilantro lo pueden hacer medio ramo, un ramo entero como ustedes quieran, yo aquí voy a usarlo todo pero le voy a quitar varias hebritas, varios tallitos, porque siento que ya se hizo mucho con mucho tallo, entonces aquí poco a poco le quitamos los tallos que no queramos, ok, o los que estén feitos también se los podemos quitar y vamos a partir muy finitamente nuestro cilantro, si ustedes no tienen cilantro fresco pueden ponerle perejil seco o cilantro seco y también es ideal, no se preocupe, vamos a partir todo nuestro cilantro pequeño, chiquitito, ya cuando terminemos lo ponemos en el bol de la cebolla, esta salsa la voy a hacer en el procesador de alimentos, no la voy a hacer en la licuadora, la licuadora licúa muy líquido, entonces yo la quiero amar tajadita, este procesador es ideal para eso, pero como mi procesador es un poco chico vamos a ponerle esta cantidad, no toda la cantidad de tomates para que pueda hacer la salsa como yo la quiero amar tajada, vamos a ponerle de una vez su sal y su ajo y su pimienta de una vez condimenten, ok, para que ya no batallemos en la otra ronda que nos faltan los tomates que nos faltan, vamos a ponerle aquí unas 12 cucharadas tanto de sal como de ajo, de pimienta es una pizca o media cucharadita chiquita, ok, vamos al procesador para que vean como se hace, es ideal este aparato impresionante, yo poco a poco lo usé porque recuerden que se me descompuso en la licuadora, entonces yo lo usé y queda una salsa antojable, sabrosa, amartajadita, no totalmente líquida porque eso hace la licuadora que la hace muy líquida y ahí uno tiene que estar ahí poquito a poquito presionándola, miren el color que tomó, miren el color que tomó, bien rica, bien sabrosa, nada más aquí un poquito de espacio porque se sale las aspitas, se sale, entonces hay que ponerlas bien, ya pusimos aquí todos los tomates que nos faltan y ya no condimenté, ok, al final con una tostadita vamos a saber que le falta, ay bien, con una tostadita vamos a ver el toquecito final de sal, ok, aquí tened cuidado con el utensilio de las cuchillas y miren, no hombre, deliciosa, rica, sabrosa, hay que mezclarla muy, muy, muy bien, mézclenla, reserven una cantidad para que no le pongan aguacate y a la otra sí, sabe ideal, yo ya la probé aquí y vamos a poner un toquecito de sal, está perfecto de picor, no pica mucho y acuérdense que el chile piquina es muy noble, no afecta al estómago, entonces puede consumirse muy bien, miren nada más el aspecto, huele riquísimo, delicioso para unos huevitos, para unos tacos, que en este mi caso, verdad, que no se pierdan en el siguiente video, miren nada más, deliciosa y bien rica, ahora sí, es el día siguiente, para que vean que yo la hice un día siguiente, como ven, ya tengo mis salsitas aquí en tres porciones, miren, el aguacate está precioso, bien bonito y vamos a partirlo en cubitos, yo siempre lo parto así, como ustedes ya me han visto en diferentes videos, siempre lo parto así, dentro de su cáscara, es más fácil, la verdad, y poco a poco vamos a hacer el tamaño que ustedes gusten, aquí despacio, no se nos vaya a cortar, ok, en la mano, entonces aquí tenga cuidado, miren nada más, que rico se ve el aguacate, huele la salsa bien sabrosa, es un día después, recuerden que tanto todos los alimentos recalentados o ya en reposo saben más ricos y las salsas también, la salsa agarró un sabor bien sabrosísimo del día siguiente y con esta con aguacate va a saber sublime, les va a encantar, la van a hacer seguido, se los aconsejo para una carnita asada, para imagínense, tortilla, carnita y la salsita con aguacate, deliciosa y bien rica, les va a encantar, les va a fascinar o con unos taquitos de canasta, taquitos a vapor, con unos sopes, con lo que usted guste, esta salsa es ideal, miren nada más, ¿a poco no? se antoja, sabrosa, rica, es increíble esta salsa de chile piquín seco, salió roja, que eso es lo que más me encantó, a pesar de que usamos mucho tomate verde, me encantó el color de la salsa, está increíble, miren nada más, deliciosa, bien rica, aquí está sin aguacate y miren nada más, con aguacate se ve increíble, pero aquí tengo las dos versiones, recuerden que el aguacate para que esté siempre así bonito, tiene que tener unas gotitas de limón, entonces yo ahorita no se los quiero poner lo que sobre, porque se me imagina que no va a sobrar, no sé, entonces ahorita vamos a ver si sobra, al final pongan unas gotitas de limón para que duren unos días más y esta va a durar mucho, o bueno, no creo que va a durar porque está sabrosísima y riquísima, el sazón es increíble, una salsa con cuerpo, una salsa sabrosa, huele riquísimo, el toque de la cebolla y el sazón le va a encantar a toda su familia. 10 tomates verdes o el denominado pesadilla, 3 chiles serranos, también pueden usar jalapeño, un cuartito de cebolla, una calabaza mediana, un puño de cilantro, un cuarto de taza de aceite, una taza de caldo de pollo y las especias no pueden faltar, un consomate de pollo, dos cucharadas de sal, tres cucharadas de ajo en polvo, media cucharadita de comino y una cucharadita de pimienta. Ahora sí, es momento de prepararla. Lo primero que vamos a hacer es partir nuestro tomate verde, recuerden que ya lo tenemos previamente bien lavado, yo los voy a partir a la mitad, si ustedes los quieren partir en cuatro partes, aquí es cada quien su manera de dorar, porque vamos a dorarnos todos nuestros ingredientes primero, aquí ya tengo todos nuestros tomates para que los vean y vamos a reservarlos, vamos a ponerlos en otra parte para poder seguir con nuestra cebolla, vamos a quitarle el rabito, yo la voy a dejar en dos partes, el cuartito de cebolla y seguimos con la calabaza igualmente, le vamos a quitar los rabitos y vamos a cortarle en rodajas, aquí no vamos a quitar nada de adentro, así nada más en rodajas, miren se fijan el tamañito más o menos, miren una pulgada más o menos lo vamos a dejar de grosor, los chiles jalapeños o serranos como es mi caso, vamos a partirlos a la mitad y yo les voy a quitar las semillas, si ustedes no quieren quitarla no se preocupen nada más va a picar un poco más, lo que vamos a hacer es desvenarlos y quitarle las semillas y vamos a quitarle lo que es el exceso de picor, lo que es a nuestra salsa, si ustedes van a hacer alguna otra salsa igualmente les doy el tip, quítenle nada más el corazón y toda la hebrita, todas las semillitas y se quita mucho, reduce muchísimo el picor, recuerden que yo en mi caso consumo muy poco picante, pero de veras que sabe, tiene un sabor esta receta increíble, miren se fijan, ya está bien limpiecito, si se les va una semillita no pasa nada, nada más es cuestión de quitarle el corazoncito, este rabito, miren se fijan, si es complicado, si es difícil, no, no se preocupe, nomás es un ratito, no pasa nada, ok, vamos aquí despacio, con paciencia, recuerden hay que darle cariño y amor a todas nuestras recetas y salen de rechupete, recuerden que hacemos la comida con mucho cariño para toda la familia y sabe delicioso, más porque es con cariño, miren se fijan, miren la verdad yo, se les voy a decir algo, yo lo agarro con el tenedor, porque ya me he enchilado muchas veces, vamos a poner nuestro cuartito de aceite, mi vasija ya está caliente, ok, yo lo voy a poner todo, porque poco a poco se va a empezar a dorar, a cocer y vamos a darle la consistencia que queremos, ok, no vamos a desperdiciar nada, ahorita van a ver hasta el caldito, aquí si les voy a dar un tip, volteenlo, volteenlo, lo que dure, lo que se tarde, yo en mi caso me tardé 15 a 20 minutos, ok, en estarlo volteando, que se dore bien, que todo se impregne de nuestro aceite, que se empiece a dorar, 5 minutos después hay que seguirle meneando, 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 10 minutos después ponemos el agua, ok, que en mi caso es caldo de pollo y lo vamos a dejar reposar, vamos a remover tantito, vamos a tapar y vamos a dejar coser por otros 5 minutos a fuego medio, vamos a ver, miren, ya está medio hirviendo, porque lo tengo a medio bajo, ok, le bajé un poquito para que se cosa pausadamente, despacio, para que agarre buen sabor todo, miren, se fijan, todavía le faltan las de arriba, vamos a voltearlo, las de arriba, las de abajo, las de abajo para arriba, ok, vamos para que todo se cosa bien y otra vez, tapamos, si quieren aquí yo ya lo voy a apagar, ok, y vamos a dejarlo así, que se cosa con todo el vapor, no pasa nada, es un tip que les doy, yo a veces le hago así, concentro todo el calor y así lo dejo, entonces vamos a esperar a que se enfríe tantito, unos 5 minutos más lo voy a dejar aquí, vamos a vaciarlo todo en nuestra licuadora, cuidado con el caldo, no le echen mucho caldito, ok, porque se puede hacer muy aguadita, pero el tip está en ponerle una cucharada más de aceite, no se preocupe si se le queda más de líquido, ok, le ponemos, lo rectificamos, la cremosidad de esta salsa es ponerle un poquito más de aceite, ok, miren, yo como quiera estoy cuidando mucho la cantidad de líquido que estoy, que estoy poniendo en la licuadora, tengan aquí, si, ese es el tip que les doy en este también, miren, vamos a, aquí como recogemos todos los ingredientes, se nos viene mucho líquido, ok, vamos a poner aquí todos nuestros condimentos, vamos a ayudarlos aquí con todo, vamos a ponerlo nuestro cilantro, ay mero, vamos a partirlo, que todo quepa, que todo cabe, todo cabe aquí sabiéndolo acomodar, vamos a, vamos a licuar, vamos a ver cómo va, en este caso yo la tenía muy arriba, ahorita la vamos a, la vamos a detener tantito y vamos a que todo lo de arriba que es que se quedó del cilantro baje, ok, miren, espérenme, ay mero, ya, ya lo acomodé y le puse dos cucharadas más de aceite, ok, para que se haga un poquito más de cremoso, se fijan, hay que dejarla licuar, yo la dejé licuar como por 10 minutos y le puse dos cucharadas más de aceite y servimos, cremosidad 100%, tal cual como dicen, sinceramente deliciosa, sinceramente, facilísima de hacer y sí, guacamole falso aquí tenemos, vamos a ponerlo a adornar, qué bonito está nuestra salsa, bien guapa, bien chula y bien cremosa y un sabor inigualable, les va a fascinar, les va a encantar y no van a dejar de comerla. ¿Qué tal? Estas cinco salsas mexicanas te sacan de apuros para todos los santujitos mexicanos, es excelente para una convivencia familiar y yo aquí me quedo en nuestra cocina de mi hogar, Dulce Hogar, nos vemos hasta la próxima, adiós.